Conocida como Fiesta de la Santa Cruz o Día del Albañil, el 3 de mayo es una fecha significativa para todos los que formamos parte del mundo de la construcción. Pero, ¿por qué se relaciona el Día de la Santa Cruz con el Día del Albañil? Se dice que cerca del siglo IV, el emperador Constantino debía librar una terrible batalla contra el ejército de Magencio, por lo que angustiado rezó al dios de su madre, Helena, y según lo que se cuenta, en sus sueños apareció una cruz luminosa que le dijo Con este signo, vencerás. Antes de comenzar la batalla, Constantino ordenó colocar la cruz en las banderas de sus batallones y exclamó a su ejército Creo en el Cristo en el que cree mi madre. La victoria de Constantino fue total y en agradecimiento dio libertad a los cristianos. Mientras tanto, su madre Helena pidió permiso para emprender la búsqueda en Jerusalén de la Santa Cruz, donde Cristo murió. Después de muchas excavaciones se encontraron tres cruces, así que para saber en cuál había sido crucificado Cristo, acercaron a la primera a una mujer agonizante, pero al tocarla la enfermedad empeoró. Al acercar la segunda no sucedió nada, y al momento de acercar la tercera, la mujer recobró la salud de inmediato. No había duda, esa era la Santa Cruz. Esto sucedió un 3 de mayo del año 326, y Santa Helena fue canonizada. Con la posterior conquista se hizo costumbre pedir a la Santa Cruz por las buenas lluvias y prosperidad en las cosechas, así como la protección en oficios peligrosos como lo es la albañilería. Gracias al tiempo y la inmigración, esta costumbre se extendió por todo México. Y es así como llegamos al Día del Albañil, donde acostumbramos a hacer cruces de vivos colores y colocarlas en lo alto de una construcción, para que sean bendecidas por un sacerdote. Y es así como la tradición continúa año con año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!